Y ya estamos juntos con el bloque entretenimiento a través de UCI Noticias, enganchate ya, danos like, califica nuestra página, ponnos las 5 estrellitas, estamos con la bicolor como debe ser, por supuesto, ahí el nombre me lo ha puesto Kevin tapando, ¿qué? La parte roja, pues, ¿cómo se les va a ocurrir que no va a haber nada? Acá está todo, está en su sitio, está completo, porque hoy juega Perú contra Costa Rica en nuestra amada Arequipa y nuestro score es de 1 a 0, la semana pasada no dijimos, pues por eso Perú no la pudo hacer, pero hoy sí, alentamos a nuestro equipo con el 1 a 0. Vamos a hablar un poquito de lo que ha estado haciendo Will Smith porque sorprendió su visita en Cuba, en La Habana, ¿qué hacía Will Smith grabando algún video? Pues no, él se había comprometido desde hace mucho en participar en una maratón y él tuvo que cumplir su palabra el fin de semana pasado, pero se adelantó, llegó desde el viernes y el día domingo estuvo primerito, solamente llegó a ser media carrera, que no se diga por ahí en las redes que la hizo completa, no la terminó, solo hizo la mitad porque dijo que estaba un poquito resfriado y que no podía concluir, pero la pasó de lo mejor y por supuesto hizo muchísimas fotos en paisajes de Cuba que ya está colgando poco a poco en sus diferentes redes sociales. El que remeció las redes sociales a raíz de presentarse en el homenaje merecido en vida, como le llamaron a la banda Maná, fue precisamente Fer, porque apareció con un rostro irreconocible y han tenido ya que revelar, a mí también me llamó la atención, yo estuve viendo el Grammy Latino y de verdad que era otra persona, pero todo tiene una explicación, su esposa tuvo que romper el silencio y ha revelado que Fer fue sometido a una cirugía y ha tenido un riesgo increíble de quedar desfigurado, de verdad que se les pasó la mano, así que él mismo acepta y ahora está dando conferencias sobre la importancia de asesorarse bien en cuanto a la cirugía estética, señores, no es así nomás. Por otro lado tenemos una noticia que ya nos adelanta un poquito lo que será las celebraciones del 25 de diciembre en Navidad, porque Netflix dijo y confirmó que vamos a tener, vamos a amanecer la mañana del 25 de diciembre disfrutando del Avengers Infinity War, me encanta, a mí, yo soy de las personas que después de la noche de Navidad me levanto a ver televisión, es una costumbre que la tengo y me encanta tirarme en el sofá y hacerlo por supuesto, ver Netflix definitivamente es muy, me es muy divertido. Hablando un poquito de la música, de la diversión, Ed Sheeran sí que realmente la hizo, ha revelado que va a apoyar a la banda de K-pop BTS, va a ser así un feat como nunca se había hecho y es más, la canción va a ser escrita justamente por él. Y cerramos este bloque hablando de nuestro sol que ya está muy cerca y cada día estamos más ansiosos de verlo por supuesto porque Luis Miguel aceptó, reveló y confirmó que tiene una relación con Deciré Ortiz y posiblemente venga de la mano de ella a suelo peruano. Nosotros seguimos con mucho más aquí en UCI Noticias porque hoy nos está acompañando nuestro querido guapísimo Diego Ocmin, así que no te muevas, viene mucho más. ¡Gracias!